¡Este perro es perfecto! 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 ¡Este perro! ¡Este perro es perfecto! 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 Vamos adelante con nuestros planes, con toda la parte de análisis de fotografía, filmaciones. De pasado voy a remitirme a los amigos que nos llamaron en el último programa por antecedentes ufológicos que vamos a comenzar a remitir los llamados recién el día viernes, ya que a partir del jueves de la semana pasada comenzamos a tener un voraje de cosas bastante impactantes, ya que a nosotros sí nos interesa reconstruir la historiografía del fenómeno ovni en Chile. Eso es importante recalcarlo, Rodrigo. Hay mucha gente que los miércoles durante la semana te ha hecho llegar cartas, fax, nos ha dejado sus números telefónicos, gente que quiere tomar contacto contigo y con Aion, pero que ustedes entenderán, es decir, la noticia que hemos confirmado y que venimos anunciando hace dos semanas y que se viene a confirmar ayer y antes, claro, antes de ayer y ayer, primero, a ver, vamos por partes, primero yo tengo que decir que públicamente nos felicitamos como programa, como elenco de producción, de haber logrado que hace prácticamente un año Rodrigo sea parte de nuestro programa. Cuando se inició la idea de tener este tema de conversación en el programa dijimos lo vamos a hacer, pero no vamos a hacer como otros programas donde se habla y hay una serie invitada y simplemente se especula. Nosotros dijimos, vamos a tomar este tema serio y creo que es una de las características fundamentales que ha logrado el éxito de esta sección en la bailarina minería y la alta sintonía a nivel nacional, la responsabilidad y la seguridad y, por supuesto, el tratar de estar informando siempre y a cada minuto de los últimos hechos ocurridos o contando hechos importantes que son parte de la historiografía, no tan solo chilena, sino que internacional. Por lo tanto, vuelvo a repetir, nos felicitamos de tener a Rodrigo Fonsalida y a Aion ya de Nación trabajando con nosotros, en especial que esta noticia la manejábamos en forma interna, Rodrigo ya la había comentado con nosotros, en que en la Fuerza Aérea Chilena... ...y hoy es realidad un proyecto en una institución que es parte de la defensa nacional, una institución de carácter tan importante como puede ser la Fuerza Aérea y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, crear definitivamente un comité oficial que se va a dedicar a la investigación obniológica de nuestra nación. Y, por supuesto, no podía ser parte ausente, sino que todo lo contrario, tendría que ser parte protagonista de este hecho, Rodrigo Fonsalida. Partiendo por ahí, decir que nos felicitamos y que vuelvo al tema que estábamos tocando. El material y la información que se entrega acá es de la más confiable y vuelvo a repetir, creo que una de las características fundamentales es producto de la seriedad y responsabilidad con la cual los temas se tratan. Y por lo mismo digo, amigos, ustedes que han dado sus teléfonos, sus direcciones, que quieren tomar comunicación con Rodrigo, Rodrigo, apenas, junto con la gente de Aeron, que tenga el tiempo, va a tomar comunicación con ustedes. Entenderán que la creación de este proyecto, que es prácticamente histórico, y el trabajo que Aeron realiza es, de verdad, de ocupar mucho tiempo. Entonces no es fácil poder comenzar a hacer llamadas telefónicas dentro de toda esta vorágine que han tenido que vivir en especial estos últimos dos meses, ¿no? Bueno, a partir de este puntapié, como insisto, es un puntapié importante. Hay un gran amigo que está trabajando, que creemos que es la persona más idónea para el puesto que se quedó restaurado, que Gustavo Rodríguez es un estudioso del tema, amigo también de todos los que participamos dentro de Aeron, y de grandes amigos ufólogos también. Ahora, Gustavo, creemos que es la persona más idónea para llegar adelante, digo yo, el tronco importante de esta organización. Ahora, dentro de los aportes, ya justamente gracias a la iniciativa de Aeron de realizar el segundo Congreso Internacional de Ufología, que tuvimos acá en nuestro país, José Antonio Neus, gracias a esta iniciativa de Aeron es que se pudo confeccionar en la encuesta para ser aplicada a los pilotos, de que esta encuesta fue realizada en términos de una encuesta producida por el doctor Richard Haynes de AMES NASA, una entidad de NASA dedicada a la investigación de accidentes aéreos. Ahora, Haynes es uno de los ufólogos más respetados, es experto también en análisis de abducciones, y su trabajo sirvió de base para que Gustavo elaborara justamente un formulario bastante, un poco menos técnico, el de Richard es demasiado técnico, y ya, es decir, la iniciativa de Aeron partió dando también un puntapié de inmediato al primer informativo, o a la encuesta que se va a realizar a los pilotos. Pero bueno, es una noticia importante, ahora esto permite hablar públicamente del tema, de manera quizás... Yo diría que es una noticia histórica. Claro, es histórica. Ahora falta, sí, Martín, harto todavía para poder cimentar realmente una instancia científica de profundidad. Falta. Porque, mientras yo creo que estemos en este minuto, hasta yo pienso que una instancia importante va a ser cuando podamos coordinar efectivamente una acción efectiva, no solamente con la dirección de la Bautica, sino con Fuerza Aérea de Chile, con el cual tenemos una gran aproximación, hemos tenido varias reuniones con oficiales de alto grado de la Corte de Fuerza Aérea, algunos en departamentos muy importantes, y siempre hemos visto un gran profesionalismo y la gran preocupación sobre el que pasa a nuestro cielo, y en algunos casos nos han ofrecido hasta la posibilidad de darnos, inclusive laboratorios, etc. Pero siempre que coordinemos la instancia por las vías más bien oficiales, y de las cuales justamente está ya en pie el informe de Aion que pretende ser entregado a la Comisión de Defensa del Senado y al General Rojas Fender. Creemos que es importante que se instaure una iniciativa de este tipo, que existan elementos, que se manejen las fuerzas aéreas, lo ideal es comprometer a Fuerza Aérea de Chile, y ya que, bueno, la dirección de aeronáutica se generó este departamento por orden directamente a la Fuerza Aérea, y ahora falta el análisis científico, es decir, falta que Aion incorpore en este minuto, va a incorporar a dos nuevos miembros, que vamos a hablar de ellos más adelante, de quienes son. Gracias. Son dos doctores aéreas de las ciencias físicas específicamente. Estamos ya contactando inclusive con el apoyo de laboratorios de una gran universidad, laboratorios de tecnología para análisis de materiales, lo cual ya nos va a situar en la punta directamente. Así que vamos a coordinar, y estamos coordinando talleres en universidades. Por primera vez a ellos ya atacamos el punto importante, el tema de los OVNI debe ser para que se estudie científicamente, trabajar en las universidades. Hoy día comenzamos el primer taller en la UTEM, en la Universidad Técnica Metropolitana, gracias a la iniciativa de justamente Danilo Silva, del Centro de Alumnos de la propia universidad. Y también saludamos de pasada a nuestros amigos de la Universidad de la Quinta Región de Valparaíso, que también hay un grupo que ha tomado contacto con nosotros, que insisto, no hemos podido responder todavía por internet, porque ya de aquí a la luna y vamos a estar con toda la red lista, y vamos a estar en vista de poder responder algunos e-mails que están atrasados ya a tu tiempo. Estuvo antecedente que tenemos por lo menos cerca en este minuto de 158 cartas por vía de correo electrónico, comunicaciones, e-mails directamente, lo cual es difícil responder una por una, entonces vamos a tener que tener paciencia. Pero bueno, las iniciativas de las universidades están abiertas, nosotros estamos ahí arribando donde nos llamen, y bueno, dentro de esos arribos está todo esto, todo esto tan hermoso, entre paréntesis, dentro de las actividades vamos a colaborar también con otros eventos que nos han organizado, a veces por nuestra agrupación, para que tiendan a difundir los tópicos que dicen vinculación al tema. Muchos amigos me han preguntado sobre mi participación en el evento, que la convención que van a hacer los seguidores de Archivos X, precisamente este sábado y domingo, en la sala de Ciudad de la CEGEP, compañía 1246, se iniciará la convención de los X-Files, de los Archivos X, tuve la posibilidad, justamente René Deber, de WWE Producciones Limitadas, tuvo la amabilidad de facilitarme el capítulo que va a presentar, que es realmente fabuloso, una abducción en pleno vuelo, de un vuelo de un avión, ahí una abducción fantástica, con todas las actitudes de coerción que ocurren después, es realmente interesante el capítulo, posteriormente voy a estar ahí explicando algunas relaciones entre la realidad de esa abducción y las tramas de Archivos X y la realidad de las cosas que nos han pasado a nosotros. Y entre paréntesis, hablando de coerción, vamos a hacer también hoy día un programa bien interesante porque vamos a marcar una tónica, nosotros siempre estamos contando todo y no nos vamos a quedar callados, sobre todo cuando aparecen situaciones polémicas como la que ha acontecido con Erick Bellido en la última conferencia, que la vamos a ilustrar a nuestros amigos porque creemos que la persona que fue protagonista de esa situación, que provocó esa situación, va a estar escuchándonos y bueno, todas las cosas, todos los movimientos que a veces se hacen sin pensar tienen consecuencias y aquí vamos con la primera. A ver, Erick Bellido, bueno, primero los muy buenos días, dándote la bienvenida a La Bailona en Minería, acércate nomás el micrófono. Ahí está, muy bien. Y cuéntanos un poquito porque ustedes vivieron en especial, lo principal, en tu caso, y viste una experiencia bastante extraña, por decirlo menos, fue en la charla última, ¿no? Claro, el sábado pasado estuvimos reunidos, nos convocamos con un grupo de amigos de Ayono, en una conferencia, que, bueno, tuvo algunos ires y venires y entre ellos tuvo la presencia de un misterioso amigo que nos escuchó en la edición pasada de este programa. Él escuchó y prestó bastante oreja a la noticia que vimos sobre las pirámides que se encontraron, este hallazgo que se habría hecho en los campos de hielo sur. Y este tipo habría ido entonces a la conferencia única y exclusivamente por esa noticia, esperando quizás ampliar mayores antecedentes, mayor información. Bueno, para su desgracia, en esa conferencia no dimos mayores antecedentes de los que se dieron acá, porque eso está en pleno proceso de acumulación y recaudación de información. Este señor termina la conferencia, se nos acerca, y nos dice, estaba yo con otro muchacho que colabora en Ayon, y nos dice, usted no sabe lo que significa lo que usted dijo por Radio Minería, en el programa Martín Chávez. Le dije, ¿por qué? Esto tiene una trascendencia política muy importante, me dice. Usted no debe meter las patas en los caballos, y dice, no se metan en corrales ajeno, porque es bastante delicado este tema. Y me pregunta directamente, así de golpe y porrazo, y con voz dura, y firme, así parecía milico, el tipo opaco, no sé. Disculpen los señores carabineros. No, se veía opaco, se veía extraño. Bueno, la cosa es que me dice, que qué nombre, cómo se llamaba la persona que me había facilitado la información. Yo igual me quedé para adentro, porque hay tonos y tonos, de la forma en que se piden o se dicen las cosas, y este tipo fue bastante rudo en ese sentido. Además, que por lo que veo, no hubo una conversación previa, sino que llegó... Además, ni siquiera se presentó, no dijo su nombre, dijo, soy una persona muy influyente, muy importante, dijo, y vine única y exclusivamente por esto, y da las gracias que no se ampliaron mayores informaciones y antecedentes en esta conferencia. En todo caso, lo voy a estar observando, dijo. Bueno, no sé qué explicación puede tener, Rodrigo. De parte nuestra, bueno, de parte nuestra, una actitud bien poco inteligente. En este minuto, nosotros estamos en capacidad de darle mucho bombo a todo esto. Es decir, nosotros no vamos a aceptar de nadie amenaza a los investigadores nuestros de ningún tipo. Es decir, de absolutamente nadie, ni nadie que se dé autoridad tampoco, porque nadie puede censurar la capacidad de informar. Si se ha descubierto algo en este sector, en campos de hielo, si se ha descubierto algún vestigio de tipo arqueológico, vamos a señalar que nadie tiene el derecho de limitar el conocimiento social y público de patrimonios que son de la cultura. Es decir, hay que ser de mentes bastante estrechas para empezar a limitar todo este tipo de instancias. Y, bueno, si viene una segunda... Ahora nosotros somos los que estamos advirtiendo a la persona que él se está metiendo entre las patas del caballo en este minuto, si sigue con el mismo tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque tenemos los medios suficientes en este minuto de hacer esto muy público y va a ser muy desagradable, sobre todo cuando están todos los medios de prensa al lado nuestro. Los medios de prensa confían en Aion. En este minuto estamos invitados por lo menos a varios programas de televisión. y tenemos el poder suficiente de hacer público todo esto y va a tener que dar explicaciones a mucha gente y va a pasar un bochorno bastante grande. Dejamos dicho, ¿eh? Bueno, vaya la aclaración y la información además de lo ocurrido este fin de semana. Claro, Aion además no tan solo es una entidad privada con profesionales que realizan una investigación, Aion además es una entidad que cuenta con el apoyo de los medios de comunicación y por supuesto en este minuto con el apoyo de instituciones incluso armadas al estar trabajando paralelamente y casi en forma conjunta. En este proyecto se ha informado oficialmente ya que es este trabajo que está realizando la Dirección de Aeronáutica Civil bajo por supuesto el amparo de la Fuerza Aérea de Chile con la colaboración de Aion. Entonces hay que saber de repente con quién meterse y con quién no. Vayamos entrando en materia. Está también Jaime Tavaio, periodista, colaborador de Aion, investigador de los fenómenos ufológicos y colaborador en forma directa de la revista Revelación. Jaime, la semana pasada escuchamos una entrevista que tuviste en exclusiva con Jaime Tava... perdón, con JJ Benítez la primera parte digamos de aquello, ¿no? Una entrevista que causó bastante conmoción en el público porque tener la posibilidad de conversar con JJ Benítez que desde ya es polémico, ¿no? Por todo lo que ha escrito porque además es un investigador ufológico, ¿no? Pero con una conversación tranquila, leal, sincera, no todos los periodistas la logran y esa conversación la lograste tú sin duda en aquella que presentamos en la primera instancia, en la primera parte el miércoles recién pasado. ¿Qué nos espera para la segunda parte de esa entrevista que vamos a escuchar? Bueno Martín, buenos días a los amigos auditores. Bueno, en esta segunda parte que esperamos escucharla hoy día porque traemos un montón de antecedentes sobre, bueno, primero que nada sobre el campo de Jeldo. Le dimos duro con el asunto del comité que se formó el CEFA y yo te comenté fuera de micrófono que esta noche traemos una entrevista exclusiva con don Alberto Fernández que es la persona del Departamento de Comunicación de la Dirección General de la Nautica que está entregando toda la información. Traemos todos los antecedentes sobre lo que va a hacer la comisión, quiénes la conforman y cuál es el trabajo que ellos van a seguir. Eso lo traemos ahora en una grabación exclusiva. Te propongo algo, que escuchemos por una cosa de responsabilidad porque lo prometimos y ya lo comenzamos a escuchar. La entrevista JJ Benítez escuchemos la segunda parte y luego nos internalizamos de lo que dice nada menos que el director de la Dirección de la Nautica Civil con respecto a este proyecto que se ha oficializado durante la semana. ¿Te parece? El director de comunicaciones. No hay problema. Si estamos digamos dando una especie de avance porque para que los amigos también recuerden hemos traído una grabación que es más o menos impactante de un aterrizaje de un ovni en toda lava. ¿Te acuerdas que lo ofrecimos la semana pasada? ¿También lo trajeron? Eso está para hoy día. Dios mío entonces hagamos una cosa vayamos de inmediato con la segunda parte de la entrevista JJ Benítez que Jaime la tiene acá y que va a hacer llegar de inmediato al sector de producción y después iríamos después iríamos con la entrevista que acaba de hacer mención Jaime y que yo siempre a mí me encanta desordenar las cosas y las hago igual. Vamos a ir es que hay una cosa de responsabilidad somos un programa serio y ya lo habíamos anunciado y ya lo habíamos claro estamos con el tiempo además pero ya lo habíamos anunciado y ya habíamos quedado con los amigos auditores lo que vamos a escuchar ahora es la segunda parte de la entrevista a JJ Benítez que en exclusiva la vamos a poder escuchar a la bailona Jaime bueno y aquí hay una nota digamos un dato exclusivo Benítez por primera vez admite la posibilidad de haber sido abducido cuando fue niño de ahí partió toda la historia de su fenómeno la investigación y todo lo que está haciendo ya le adelanto entonces que también vamos a escuchar en directo lo que se pudo grabar en un fenómeno ovni ocurrido en Santiago no se lo pierde es impactante es tremendo aquí en la bailona por supuesto pero esta es la segunda parte de la conversación entre Jaime Taballo periodista e investigador del fenómeno ovni con JJ Benítez que tú ah mi tío se era abusivo es cierto eso incluso le leí un artículo no hagas nunca mucho caso de lo que digan por ahí porque te encontras con muchas barbaridades y muchas cosas que son exageraciones o motillas lo que yo sí he podido decir es que yo tuve una experiencia cuando era un niño cuando yo tenía seis años eso es todo lo que dije y luego la gente bueno se intenta o multiplican ¿qué experiencia? bueno es una experiencia que yo la he salido digamos con una cierta seguridad 40 años después en la que bueno yo tuve me perdí en una aldea muy pequeñita de la montaña en España estuve desaparecido un tiempo y y en ese tiempo ocurrió al parecer algunas cosas que yo las tenía en una nebulosa no recordaba muy bien hasta que me sometieron a una serie de regresiones hipnóticas y bueno algo he podido reconstruir ¿qué has reconstruido? probablemente un encuentro cercano ¿sí? pero no estoy seguro ¿no estás seguro? no estoy seguro ¿por qué no estás seguro? pues porque yo creo que un investigador nunca casi nunca está seguro de casi nada tiene que investigar mucho incluso después de investigar tampoco puede pronunciarse de una manera definitiva y en el caso mío todavía peor es decir yo conmigo mismo soy más riguroso que con los demás ¿y eso siempre? hombre porque ¿por qué te la he ido durante los años y la rigurosidad? hombre los años te dan te dan una gran experiencia y te ayudan a ser cada vez más objetivo y más riguroso y más minucioso cuando eres muy joven y empiezas a investigar estos temas pues te falta experiencia a veces cometes pecados de precipitación pero poco a poco pues te vas dando cuenta de que las investigaciones necesitan un tiempo una labor y eso en mi caso pues yo intento intento seguirlo mira para que te hagas una idea yo en estos momentos en mis archivos creo que puede haber unos dos mil casos que no han sido publicados en parte porque algunos siguen todavía el proceso de investigación sigo hablando con los testigos estoy hablando de casos que pueden tener 20 años y eso cuanto más mayor te haces más prudente y conmigo mismo te multiplicalo por 10 eso yo creo que es un espejismo salvo en algunos casos muy contados de Estados Unidos que sí efectivamente pueden ganar dinero o mucho dinero con el OVNI en el resto del mundo es un espejismo es decir mira en España en estos momentos la única persona que publica algo de OVNI soy yo y te aseguro que no da dinero es absolutamente ruinoso es decir el investigador tiene que costear sus viajes su estancia todo lo que lleva en sí una investigación larga y la publicación de un libro es minoritario en el fenómeno OVNI es decir se pueden alcanzar unas tiradas importantes o relativamente importantes pero nunca se cubren los gastos que ha provocado ese libro entonces la gente está muy equivocada el fenómeno OVNI repito cuando no sea en Estados Unidos o alguien que hace televisión es muy comprometido ¿qué está investigando ahora yo? estoy investigando encuentros cercanos estoy investigando militares y estoy investigando un tema que me fascina desde hace varios años que es la posibilidad de que algunas civilizaciones tengan la capacidad técnica no sé si es la palabra correcta para adoptar la apariencia física humana y mezclarse con nosotros ¿tiene mucho rebuerto de eso? yo he investigado media docena de casos el último que estoy todavía terminando de investigar de una norteamericana bueno me hacen pensar que habría alguna posibilidad de que no solamente adopten la forma humana sino que los propios objetos pueden transformarse en otra cosa por ejemplo en un camión por ejemplo en un automóvil por ejemplo en un avión en vuelo pues hombre el fenómeno a mi me sorprende todos los días y creo y creo que que técnicamente es posible es decir la manipulación de la materia de estos seres es tan impresionante nos llevan probablemente tantos miles de años o de los que sean que no podemos ni imaginar de que son capaces y efectivamente hay unos testigos que están en tierra y ven una nave ven un objeto que se para en el aire y del que de repente sale un avión de pasajeros y el ovni desaparece y el avión sigue volando y hay una policía que está en la carretera y ve un ovni y lo persigue y ese ovni se convierte en un camión de mudanzas hay que investigar al testigo a fondo y si se puede seguir el rastro por ejemplo hay otro caso en el que unos seres de dos metros y medio tres metros de altura unos seres que no tienen rostro aparecen en una playa son vistos por una serie de gente de testigos se tumban en la playa se pasan uno a otro una pequeña esfera azul y se levantan a los 8 o 10 segundos y uno es un señor vestido con los vaqueros y la otra señorita vestida normal y se introducen en el pueblo y se registran con una identidad alemana lo que hay que hacer es seguir el rastro desde los personajes el pasaporte de la identidad alemana a la policía ¿se ha hecho eso? sí ¿tú lo hiciste personalmente? bueno esa identidad ese matrimonio alemán en ese mismo instante 29 de septiembre del 89 estaba en la ciudad donde viven digamos hay una especie de suplantación de sí por eso a eso voy personas concretas exacto es decir eso voy es decir imaginaros lo que esto significa que haya la capacidad repito técnica porque no sé qué palabra utilizar para que alguien que no es como nosotros adopte la forma física humana y la identidad legal o el pasaporte y se inscriba en un hotel y se mete en un pueblo o en una ciudad escapa todo y entonces llega un momento en que no sabemos quién es quién y desde el punto de vista digamos objetivo de una civilización que quisiera investigar de verdad una una raza como la nuestra el mejor sistema es ese aparentar un aspecto físico humano y mezclarse como si fueras yo que sé ingeniero o sacerdote o mecánico ahí está prácticamente no la parte final solo quedaba la despedida que producto del tiempo no hemos querido colocarla pero ahí está JJ Benítez conversando con Jaime Tamayo y usted saca sus conclusiones las tuyas cuáles fueron Jaime después de conversar con JJ Benítez bueno Martín para sorpresa de quienes investigamos el fenómeno y esto yo creo que pueden concordar Rodrigo JJ Benítez la vez que lo visitó hace muy poco traía bastante información ultra secreta o sea casos realmente increíbles que están pasando y que son verdad aquí planteaba que habían seres que estaban adoptando o sea tomando cuerpos de personas muertas y estaban investigando la tierra y él los tenía prácticamente totalmente investigados y te digo él no da información falsa él investiga los casos y después los da a conocer y los va a sacar en un próximo libro o sea él plantea que hay extraterrestres en la tierra pero lo que le lo que le causa problema a JJ Benítez es un poco el juego entre algunas novelas que él realizó y que por ahí si bien quizás no aseguró públicamente pero mantuvo siempre un dejo de que podían ser hechos reales y al fin al cabo él mismo manifestó de que no que eran parte de su creación de su mente y que eran novelas simplemente entre ellos por supuesto el caballo de Troya exactamente principalmente no estamos refiriendo a la serie de caballo de Troya que lleva en su quinta edición pero él aclara que él investiga ovnis y cuando investiga ovnis los libros de investigación son totalmente reales datos comprobados que incluso en el libro materia reservada que yo te comenté la semana pasada en que investiga casos de militares españoles ellos le intentaron poner una demanda y no se la ganaron porque toda la información que él mostraba era verdadera y podía demostrar todo con documentos oficiales timbrados por el mismo Fuerza Aérea Española o sea le ganó una querella a la Fuerza Aérea Española se le intentó de poner pero él digamos con toda la información que manejaba no fue posible y ellos vieron que no le podían ganar el juicio incluso estuvo mucho tiempo sin poder salir de España por esto hasta que se solucionó el problema y siguió adelante y promete sacar una segunda parte de materia reservada con nuevos casos de militares y casos también de militares chilenos y con nuevos juicios más que seguro me decía que como no lo dejan tranquilo algún día le van a poner un juicio pero él dice yo todo lo que escribo lo demuestro con documentos oficiales Jaime ¿qué libros podemos recomendar al público de JJ Benítez? mira yo le recomendaría a los amigos de la ufología que que se acerque a un libro serio y responsable a su gracia que compren el libro yo visité ganivía no ese no ese no el libro de JJ Benítez es materia reservada es el último libro digamos con tema es el último libro y que publica incluso los documentos o sea están ahí y se leen completo no están censurados publica documentos con toda la reconstrucción de los casos realizados por los militares españoles entonces el libro se llama materia reservada ¿tú sabes de alguna librería donde específicamente se puede encontrar? mira está en todo Santiago a la venta todas las librerías de los malls perfecto ahí tienen entonces un buen material ese material es excelente excelente exacto Rodrigo ¿qué ocurrió en el sector de Todalaba junto con Jaime si nos pueden comentar? bueno esto a fines de los 70 se registra me entendieron uno de los incidentes más interesantes que han ocurrido en la ufología de Chile digo interesante porque aquí estamos en presencia precisamente de lo que el comité quiere el comité como digo está enfocado a trabajar con información que sea directamente que les completa a todo el mundo técnico del propio del propio control del espacio aéreo y acá en este instante precisamente había un radarista había un pilotos había condiciones de de bici ya excelentes y se contempla la aparición de un objeto volador no identificado el relato el testimonio principal del piloto es realmente interesante el compromiso emotivo que hay sobre todo cuando lo ve descender sobre la el relato de la torre de control no del piloto no del piloto hay 6 controladores en la torre observando los objetos bueno primero se ven digamos que estamos refiriéndonos al mismo aeródromo de toda la ¿no? este caso ocurrió el 20 de octubre de 1978 como a las 9 de la mañana se vieron aparecer dos objetos venían del sur uno se desapareció en el aire y el otro quedó en un cerro que está frente al aeródromo de toda la y empezó a descender en ese momento los controladores lo empiezan a ver con binoculares y a simple vista y ahí aparece todo el relato la grabación es muy corta pero es importante que pongan atención porque lo cuentan con tanta emotividad que se nota que es un hecho real ¿quiénes aparecen? ¿estamos hablando solamente de la gente de la torre de control o por ahí vamos a escuchar algún piloto? solamente de la torre de control pero si dice que reciben alguna información de los pilotos pero en el momento la grabación la registran los personajes de la torre de control ahora hay que recalcar que es una grabación in situ en el minuto exacto en que está ocurriendo todo esto que es una apreciación de un objeto volador no identificado entiendes entonces que es un ovni durante el día ¿no? exactamente o sea no estamos en digamos ante una recreación esta es la grabación del momento en que pasa el incidente yo recalcaría algo importante Rodrigo que lo que vamos a escuchar son por lo menos gente especialista en la materia radarista gente que controla un aeródromo que por lo tanto sabe diferenciar perfectamente lo que es un fenómeno normal a un fenómeno anormal en este caso con respecto a un ovni exactamente ¿lo escuchamos? ¿les parece? atención a toda la gente presten atención si es muy corto porque yo no lo he escuchado lo vamos a volver a repetir Mauricio por favor de aquí en adelante todo el mundo presta mucha atención y usted si es propenso a ponerse muy nervioso o es muy temeroso entonces no escuche lo que va en este minuto a ser emitido por nuestro programa adelante muy buenos días este informe tenemos sobre toda la en dirección a la cordillera un aparato redondo que brilla con el sol con desplazamiento norte que estima hacia el norte desplazamiento lento hacia el norte he recibido manténme informado y ahora tenemos el estimo en el rumbo hacia Argentina ¿cuál es el tráfico? ¿cuál es el tráfico? ¿cuál es el tráfico? correcto y el otro el otro apareció apareció 8 horas el otro está bien hacia un rumbo al sur pero no lo ha descontado a la vista ahora todo el tráfico nuestro está controlado tenemos poco tráfico descendió y ascendió rápidamente y ahora el hecho de que se está posando se está posando sobre una pequeña luna en un solo estamos observando con prismático en la tienda tenemos seis a tres observando con uno de ellos con prismático y el resto de los pilotos aquí en el clube de Santiago bueno es de verdad impactante volvemos a señalar esta es una grabación del minuto en que está ocurriendo el hecho obviamente es una conversación radial de ahí que puede tener algunos defectos de audio pero que obviamente creemos entender que usted va a comprender la situación ¿no? de que no es una grabación hecha con equipos profesionales o algo por el estilo es algo que ocurrió en el minuto la quiere volver a escuchar si le queda alguna duda no se preocupe aquí en este minuto en La Bailona de Minería se lo hacemos escuchar muy buenas bien el informe tenemos sobre toda la en dirección a la cordillera un aparato un rebobio que brilla con el sol con desplazamiento norte que estima hacia el norte desplazamiento lento hacia el norte he recibido Martín me informó y ahora tenemos el estimo hay un rumbo hacia Argentina ¿qué es lo que está pasando? correcto y el otro por su presión abre su 8 horas el otro está bien hacia un rumbo al sur pero no lo tocó a la vista ahora el tráfico nuestro está controlado tenemos poco tráfico descendió y ascendió rápidamente y ahora el otro se está posando está posando sobre una pequeña un zorro estamos observando con prismático recalco que es gente profesional gente que estaba o está a cargo de nada menos que una torre de control de un aeródromo y hacen bastante clara la diferenciación de que es un hecho absolutamente anormal que tiene relación con un fenómeno ovni y es más ellos se dan el tiempo incluso de analizar los vuelos y todo el trámite que ocurría en ese minuto obviamente no podemos informar a ustedes quién entregó la cinta es parte de las investigaciones que se han realizado y obviamente en ION el top secret a nivel de los nombres se mantiene por supuesto en completo y valga redundancia secreto por motivos de investigación y de seriedad al interior de ION y de los colaboradores que están en cada una de las investigaciones en definitiva dos objetos voladores frente a profesionales logran una clara diferenciación y además lo logran observar no tan solo en forma visual normal sino que con la utilización de prismáticos lo que por supuesto ayuda a tener un mejor detalle de esto estos son los hechos que ocurren en los cielos de nuestro país y en los cielos a nivel internacional y por supuesto porque ustedes están entendiendo de que esto tiene una seriedad absoluta es que la fuerza aérea y la dirección de la náutica civil y la gente de ION es que ya históricamente han oficializado el primer comité de investigación de estos hechos y fenómenos ufológicos Rodrigo queda claro queda muy claro bueno yo creo que un antecedente muy muy perdón el que estaba fumando Rodrigo estaba justo esperando cuando yo le hice la pregunta entonces por responder rápido si deja aprovechar para que tomes un poquito de aire que tenemos revistas revelación Jaime Tamayo nos ha traído por supuesto revistas revelación hoy solamente tenemos tres así que la gente puede de verdad volcarse a los teléfonos de inmediato para poder inscribirse en lo que va a ser el sorteo de tres revistas revelación Mauro número telefónico donde la gente puede inscribirse el 235-8202 y el 235-8234 235-8202 y 235-8234 vamos a inquibirro y luego bueno Rodrigo y todo el panel de los ministerios del espacio para elegir los números y los nombres respectivos Jaime revelación es una revista de carácter nacional si revelación ya apareció ya el día lunes el ejemplar que nosotros trajimos en exclusiva la semana pasada de Arica Punta Arenas y bueno voy a pasar un aviso porque la semana pasada llamaron bastantes personas porque a mi se me olvidó dar el número de teléfono para ver si los que no se ganaron la revista se puedan suscribir ah perfecto bueno quienes quieran suscribirse a la revista que está informando de todas las actividades que está realizando Aion y toda la ufología en Chile pueden llamar a los teléfonos 555-0653 solamente es el 555-0653 de Santiago a partir de mañana a las 9 de la mañana y la dirección es Madrid 1221 Madrid 1221 acá en Santiago ahí pueden enterarse de todas las novedades del panorama ufológico hoy día tenemos entre las revistas que nos han traído para regalar títulos bastante impresionantes entre ellos por ejemplo atacada por un acosador invisible revelaciones marcianas falsos archivos ovnis de la CIA el fin del tiempo los agujeros negros telescopios gigantes en Chile en otra de los ejemplares Puerto Rico y la realidad extraterrestre titulares de la portada geográficos del norte obras extraterrestres extraños sucesos ovnis de que está hecha el alma actividad de la glándula piñal el apocalipsis viene títulos de la portada de la revista revelación y en el tercer ejemplar destacamos el reportaje autopsias extraterrestres un misterio sin resolver el incidente Roswell titulares de la portada fuerza aérea de Estados Unidos niega el caso Roswell el fin del mundo no se sabe cuándo pero se sabe cómo el mundo invisible de los espíritus autocuración es posible y el poder del niño anciano algunos de los titulares de las revistas que hoy ponemos en sorteo le vuelvo a repetir usted puede comenzar a llamar desde este minuto a los números telefónicos que Mauricio Carvajal durante nuestra sección de ufología les hace manifestar por ejemplo en este minuto así es el 235-8202 y 235-8234 Mauro además tenemos el número de fax donde la gente nos puede hacer llegar sus consultas y preguntas para los integrantes de Aion bajo la dirección por supuesto de Rodrigo Fonsarida de todas maneras el 251-0509 es el número de nuestro fax 251-0509 Mauro perdona te pido también la dirección de nuestro programa fíjate que han llegado cartitas también para Rodrigo de Arica de Santiago sería bueno que la diéramos también entonces bueno han llegado cartas a la casilla 2626 y también directamente a los estudios de Radio Minería que están ubicados en Miguel Claro 161 Providencia cualquiera de esas dos direcciones pueden escribir el título por favor de la carta el programa La Bailona Radio Minería sección Rodrigo Fonsarida que se yo y las cartas las leemos durante los espacios con Rodrigo y de verdad son todas muy interesantes Eric Bellido aparte de la experiencia que le tocó vivir con aquel ser extraño el pasado fin de semana tengo entendido que hay una charla importante en una universidad y cuáles son los últimos acontecimientos nos informa Eric Bellido a ver mira hay varias cosas interesantes para mañana esto es primicia va a haber una conferencia de prensa donde ustedes van a ver posteriormente en televisión radio quizás y diario la noticia es la siguiente el director del departamento de astronomía de la facultad de ciencias físicas y matemáticas profesor José Maza suscribió un convenio entre la universidad de Chile y la NRAO que es una organización de astronomía mundial y lo interesante es que se va a instalar un radiotelescopio de alta frecuencia y va a ser el más grande del mundo construido entonces en el altiplano de nuestro país ¿en qué consiste este sistema? es la instalación de un interferómetro conformado por 40 antenas de 8 metros de diámetro en el desierto de Atacama a 5100 metros sobre el nivel del mar esto es en la segunda región y este proyecto astronómico es impulsado por milímetros a ray ¿ya? y bueno hay que decirle a los amigos que los radiotelescopios sirven para captar las ondas de radio provimientos del universo y estos radiotelescopios serían obviamente los más potentes del mundo y estaríamos en una posición bastante ventajosa esto también es importante obviamente para la ufología porque sería el equivalente al proyecto CETI pero 10 veces más grande ahora es importante recalcar que la Universidad de Chile además va a servir o va a realizar la carrera de astronomía con licenciatura y todo aquello exacto lo cual hay una capacidad tengo entendido para 15 alumnos ya que esto viene muy fuerte a nivel chileno ¿no? el tema de la astronomía hay bastante expectativa al respecto en Chile se necesitan de aquí al año 2000 unos 50 egresados de esta área y desgraciadamente actualmente están por egresar 3 a 4 alumnos por año es bastante baja la cuota de ingenieros físicos y astrónomos que están egresando así que hacemos un llamado a los amigos a que se acerquen a los chicos que están por egresar de cuarto medio a rendir la prueba y acercarse a estas áreas que están desprovistas y que por lo demás son bastante bien pagadas de todas maneras quería decir resulta que a propósito de esto de los avistamientos hemos estado recibiendo algunos reportes de avistamientos supuestamente entre comillas ovnis objetos voladores no identificados cualquier cosa que uno no identifique sea un pato hasta un autilugio volante metálico hasta una tapa de bebida no sé o de algún tarro los pilotos comerciales que por un efecto de refracción del sol es impresionante los efectos que se pueden ver en el aire volando con la luz y las nubes es increíble el efecto de refracción y además me contaban que aunque parezca increíble también hay hielo en el cielo y también eso produce una cantidad de efectos lumínicos impresionantes que pueden en algún momento ser confundidos con fenómenos oye Martín te cuento resulta que en Antofagasta en realidad antes de la primera segunda tercera región obviamente estos avíos hacen prácticas militares constantemente hay ejercicios de entrenamiento tanto de fuerza aérea en conjunto con la institución del ejército son prácticas habituales pero que la gente como no está educada al respecto tiende a confundir inclusive periodistas colegas nuestros de Jaime Mío tienden a confundir estos fenómenos con reportes de avistamiento ovni por ejemplo un caso puntual son unas bengalas de dos millones de bujías que son lanzadas al espacio directamente por helicópteros o aviones de la fuerza aérea para hacer prácticas nocturnas de entrenamiento nocturno como tienen una potencia como te decía de dos millones de bujías alcanzan una luminosidad de un diámetro de extensión equivalente entre los 10 a 12 kilómetros de extensión entonces la gente cuando ve estos fenómenos en la noche lo llamamos fenómenos pero son prácticas militares recalquemos la gente reporta o se detiene en plena carretera para avistar este fenómeno son prolongaciones aproximadas estas bengalas duran entre 10 a 20 o 15 minutos encendidas a veces 5 depende de la potencia de la bengala entonces claro tú puedes ver hileras de vehículos estacionados en plena carretera observando este fenómeno y al otro día tú ves aparecer en la prensa como los periodistas también caen en este juego y se equivocan y colocan en grandes titulares o anuncian en la radio gran avistamiento ovni y se genera una convocación bastante interesante digna de analizar y más todavía que están cayendo en un error garrafal o sea están confundiendo prácticas militares y no los culpo tampoco o sea la gente no sabe que se efectúan estas cosas son secretos militares que se yo pero esto no tiene que la gente no se esperta tú claro eres investigador de Ayo te ha tocado ver una cantidad de fenómenos y tú puedes hacer una diferenciación quizás más o menos rápida de decir este no es un fenómeno y esto es un fenómeno producto de X razón o sea yo creo que parte del trabajo mío puntual y de Ayo en general es educar a la gente esta semana y la semana anterior hemos estado recibiendo reportes de avistamientos ovnis que empiezan a contar de las siete y media de la tarde disculpa y terminan a eso de las once y media de la noche 23, 30 horas tiene validez dar los horarios cuando hemos visto por ejemplo en el mismo caso que Jaime nos presentaba esta grabación extraordinaria que nos ha ofrecido ocurre en el día otros ocurren que se yo la experiencia que vivimos nosotros fue de las 3 de la mañana hasta prácticamente las 5 y un poquito pasada vale decir la hora tiene validez o sea para poder discernir de pronto y descartar lisa llanamente si es o no es un fenómeno ovni lo que se está tratando en este caso puntual lo que nos están reportando estos últimos días nuestros amigos es de una luz que se ve bastante potente que dicen que es entre amarillente y blanca que parece a eso de las siete y media como te decía y desaparece a las 23.30 pero lo que en realidad están describiendo es el planeta Venus que está como nunca como un lucero bastante estrellante y la gente está desapareciendo hasta ahora actualmente está desapareciendo hasta ahora entonces la gente está confundiendo el fenómeno de esta luminosidad inusual repito es inusual que está adquiriendo el planeta Venus y la gente lo está confundiendo y reportando como ovni así que atención a los amigos que reporten entre esos horarios no sirven perfecto o sea no digamos que todos no sirven sino que no digamos a los amigos que en realidad fíjense bien que si ve algo raro en ese horario no vaya a ser el estar digamos viendo el planeta Venus y confundirlo con un hecho de carácter ufológico si pero acá hay que señalar que si en tres horarios hay una nave aterrizar y baja unos seres hay que tener un poco de cuidado por eso hay otra cosa ¿no? Jaime ¿novedades que nos ha ocurrido este último tiempo? bueno Martín como te comentábamos antes yo creo que lo principal es el lanzamiento de este comité con la entrevista que traemos ahora en exclusiva con el director del departamento comunicacional de aeronáutica en que nos explica lo que o sea se leyó en la prensa una noticia bastante bastante precisa pero mucha gente quedó con muchas dudas de quiénes van a formar esta comisión se va a poder mandar información ¿qué iba a pasar con esto? o sea nosotros ahora conversamos con el director de comunicaciones y nos contó digamos todo sobre lo que va a pasar en cuanto a este comité y de eso yo creo que lo vamos a escuchar director de comunicaciones y el nombre ¿lo tiene? ¿te recuerdas? Alberto Fernández Alberto Fernández director de comunicaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil perfecto y él conversó con Jaime Tamayo para la baloneminería en este caso en donde nos explica cuál es la práctica el trabajo que va a realizar este nuevo comité oficialmente ya informado a todo el país donde se investigarán hechos opriológicos la dirección la dirección de Aeronáutica la dirección de Aeronáutica Civil de Aeronáutica Civil de Aeronáutica Civil ¿no se recuerda? ¿no se recuerdan de Aeronáutica Civil de Marcos? 13-31 más exactamente el famoso avistamiento de Aeronáutica nosotros más que reconocer la existencia de un hombre en su oportunidad lo que hicimos fue simplemente reconocer que nuestra gente había observado un objeto que no no tenía características de Aeronáutica pero hubo mucha conmoción cuando me la vi que hicimos que llegaron varias consultas y vimos que había allí una necesidad que no estaba la satisfacción en el sentido de llevar un archivo histórico de los casos de los que nosotros hemos sido testigos ya sea directo o indirecto en el caso en el pasado esa información queda un poco en el rango anecdótico si tú quieres en alguna parra de control o en la conversación de algún perólogo etcétera ¿no existía en la teoría? no entonces lo que se pretende ahora es justamente organizar un sistema tal que nos permita recopilar la información analizarla ordenarla clasificarla y actuarla con propósito de poder hacerle algún seguimiento a la información algún estudio hablamos de un estadístico y cosas para el estilo eso es fundamentalmente lo que persigue este comité ¿y cuándo se gestó? o sea, ¿cuándo se declaró y se formó oficialmente este comité? bueno, la fecha de creación del documento que les había es el 3 de octubre eso es así ¿3 de octubre ese? de este año, sí o sea, digamos para regular el caso a partir de esa fecha ¿no van a analizar casos antiguos? partimos de cero porque realmente los casos antiguos no tenemos puede que conozcamos de algún caso que esté por allí ¿no es cierto? pero no tenemos ninguna posibilidad de meter las esquemas de archivos de todo ¿quién se integran en este comité? el comité está a cargo de la escuela de paranáutica por lo tanto me integran el director el subdirector está allí una persona que es bastante versada en el tema que además es controlador de tránsito aéreo es el comité y el comité también fue asesorar por el área de control de tránsito aéreo por el área meteorológica de la escuela y si el caso lo amerita también está en condiciones de solicitar alguna opinión científica de otro organismo digamos universidad observatorio astronómico astrofísico etc ¿en la presa se publicó que se iba a recibir solo antecedentes de personas ligadas a lo que es el espacio aéreo o va también a ser abierta al público la verdad de las cosas es que no tenemos capacidad para absorber por ejemplo un avistamiento en una población o sea no disponemos digamos no disponemos de un teléfono una línea 800 no disponemos de una central telefónica una secretaria etc por lo tanto el mecanismo que hemos resuelto es que distribuir a lo largo de nuestras instalaciones de Arica y Antártica un formulario en el cual cuando sea alguno de nuestras personas o algún piloto testigo de un otro fenómeno pueda informarlo conveniente no personas ligadas solamente a la ericción fundamentalmente sí porque no tenemos capacidad para otra para absorber otro tipo de denuncia ¿Y la participación va a tener la Fuerza Aérea en esto? ¿Los pilotos que tengan avistamientos van a poder entregar esa información? A ver veamos la Fuerza Aérea es un organismo independiente o la dirección aeronáutica independiente de la Fuerza Aérea nosotros hemos organizado este comité del interior de la dirección aeronáutica por la interrelación que tenemos nosotros con todos los avivadores que vuelan en el espacio de Chile no hay una norma que obligue a los pilotos a informar ninguna de esas cosas eso está basado en la credibilidad que este comité adquiere en el tiempo porque muchos pilotos o personas en general no sé esto se niegan a son reacias mejor dicho a informar de estas cosas a hacerlas públicas porque después son sometidas a una fuerte ¿Qué? No, yo diría una fuerte por ejemplo atención periodística porque se genera mucha noticia informante de manifiesto o bien son víctimas de ironía de bromas de cosas por el estilo entonces como que uno un poco reacio a informarlo por ese mismo motivo nosotros vamos a ser muy prudentes en el manejo de la información no queremos hacer de esto algo secreto pero ciertamente que vamos a proteger la fuente a nuestro informante para que ellos tengan la confianza de hacernos llegar sus informaciones por lo contrario si no nos llegan la información el comité no tiene no tiene razón de existir pero de hecho si usted ha recién se produce un hecho de alta magnitud y que pilotos de la fuerza 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 aérea policial etc comercial civil ahora tenemos la oportunidad de hacer llegar esa información recibirla nosotros y manejarla adecuadamente y una vez recibida esa información ¿cómo se va a realizar el estudio? bueno este comité no tiene facultades ni recursos ni medios ni elementos técnicos o tecnológicos a su disposición para ir a hacer entrevistas para ir a ver sitio en el terreno mediciones de alguna naturaleza etc es un comité que va a manejar fundamentalmente información clasificar ordenar y ese ese nivel de investigación en la que se va a hacer ahora si hay un fundamental bueno este comité podrá llegar al fundamentalmente otras conclusiones se trata de aviones se trata de un fenómeno meteorológico de un nuevo sonda algo así o bien se trata de un fenómeno que para el que no tenemos explicación pero fundamentalmente se trata de eso ¿y qué será con el material que habéis analizado? ¿se activará o se pretenderá hacer un informe y cambiarlo a alguna entidad de gobierno o va a quedar esto mínimo? no no por el momento estamos recién partiendo el futuro va a decir un poco va a decir un poco la suerte de esto estamos recién partiendo y yo creo que la gente lo interprete así ya veremos la magnitud del trabajo que nos vaya a tocar y si esa magnitud amerita que se hagan informes se harán seguramente pero por el momento esperemos digamos veamos primero qué es lo que ocurre con los informes hasta el momento el comité ha trabajado en términos de darse una organización de ver cómo actuar no tenemos todavía reportes que yo sepa que ameriten la constitución del comité quiero decir que este es un comité que no 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 tiene una oficina o algo así asignado se reúne en la medida que le llega información la analiza una vez hecho eso cada uno sigue en sus labores habituales digamos digamos dimensionando un poco esto ¿cómo califica usted la creación de este comité en la dirección general de momento y considerando que la primera vez que sea algo digamos ya oficial? bueno mucho la verdad las cosas que mucha gente que está vinculada al fenómeno OVNI ha hablado de un paso histórico de una decisión trascendental etc nosotros no no esperábamos que tuviera una connotación tan grande francamente ha tenido una connotación mucho mayor a la que pensamos en un comienzo creo que es un para nosotros es una respuesta a una inquietud que en alguna oportunidad ha surgido en la comunidad inquietud en la que nosotros hemos sido un poco víctima en términos de que hemos sido consultados y no hemos tenido ninguna respuesta para llenar este vacío que se ha creado fundamentalmente este comité ahora si eso es o no un paso histórico habrá que esperar que el tiempo diga su verdad en esto ¿por qué decidieron hacerlo público? no la verdad la cosa es que jamás pensamos en ocultarlo esto iba a ser público de todas maneras y hay una explicación bastante simple si usted quiere pero esto se creó el 3 de octubre esperábamos darle una mayor solidez asegurarnos que la dirección aeronáutica nuestra gente estuviera ya bastante más informada con respecto al tema con respecto a la existencia que le permite poder informarle a toda nuestra gente a lo largo del país pero la verdad es que de alguna manera se filtró esto y hay un mérito periodístico innegable que nos adelantó lo que nosotros realmente íbamos a hacer yo le diría la próxima semana una cocesista nos hubiéramos programado para poder informarlo no es que hayamos decidido hacerlo público por alguna razón en particular siempre se pensó en algo que no era para nada secreto y a recopilar esta información una vez analizados los casos ¿este estará disponible en su totalidad a la prensa? digamos si en los casos existieran grabaciones por ejemplo de la comunicación de los pilotos ¿eso va a quedar a disposición de la prensa? yo tengo mi apresión al respecto por lo que comentaba anteriormente en el sentido de que nosotros vamos a ser inflexibles en proteger las fuentes de la información a fin de que estas fuentes no se vean sujetas a tensiones periodísticas o a este otro tipo de distorsiones que ocurren alrededor es un tema realmente muy delicado entonces hemos optado por una política muy prudente y en la medida que esa prudencia nos aconseje ser los reservados vamos a ser reservados eso no le queda la menor duda ¿en cuanto a guardar la identidad de las personas o va a entregar toda la identidad quizás no cierto quién es el piloto etcétera de manera que esa es una es una materia muy delicada que nosotros esperamos manejar con la mayor discreción posible pero le reitero no es por mantener un secreto de estado o darle una connotación misteriosa es por proteger a las personas que a los testigos y yo creo que en eso no soy muy egoísta ni muy poco voluntarioso en el sentido de esperar que me crean no es cierto de que realmente es así la cosa porque han ocurrido experiencias de este tipo que son que alejan justamente al individuo que puede informar lo que nosotros queremos es que nos informen y en ese sentido ustedes por lo que yo le di la pensa van a van a admitir colaboración de organismos externos como agrupaciones de investigación del fenómeno OMI en esto bueno eso ya va a ser algo que el comité va a tener que resolver dentro de sus facultades porque no sé yo yo no soy el experto en la materia OVNI claro bueno en la medida que el comité seguramente requiera en algún momento una opinión científica técnica etc lo más probable es que la vaya a solicitar la comisión está la entera en individuos de la dirección de la náutica y es un organismo podríamos calificarlo dentro del tema asesor de la dirección de la náutica y sus conclusiones son conclusiones de la dirección de la náutica por eso es que tiene una connotación tan importante si nosotros digamos en un momento a concluir que un fenómeno de tal naturaleza en realidad fue un avión lo vamos a decir y así hay que haber establecido oficialmente lo mismo si fuera un hombre si llegamos si llegamos a concluir que el fenómeno que se vio no para ese fenómeno no tenemos ninguna explicación ni meteorológica astronómica física ni nada simplemente quedó ahí bien entonces hay que actuar con mucha precisión claramente las personas que tengan información sobre algunos casos antecedentes ¿a dónde la pueden hacer llegar? bueno en provincia es más simple la cosa porque fundamentalmente los aeropuertos pero en Santiago no hemos establecido todavía un un mecanismo de estar público eso francamente eso y vamos a ver qué es lo que se puede hacer en ese sentido pero lo veo bastante difícil realmente y eso lo reitero que no es por falta de voluntad ni nada simplemente nos significaría generar una organización para la que no no tenemos los recursos ni ni tampoco queremos tampoco sobre dimensionar este trabajo ¿cuál es la posición de la dirección general de aeronáutica en torno al fenómeno OVNI? no nosotros no tenemos una posición nosotros simplemente pretendemos tal como lo dice en realidad hemos mencionado siempre la palabra OVNI pero tal como lo dice el documento que le daría esta comisión es una comisión de estudio de fenómenos anómalos ¿qué es lo que queremos decir con ello? no estamos diciendo que existen OVNI ni nada de eso sino que ocurre el fenómeno muchas veces la inmediatez no tenemos explicaciones para ello después ocurre que se nos llega algún antecedente y podemos decir oye lo que vimos hace uno o tres días de atrás resultó C.T. ¿cierto? ahora los fenómenos que no tienen explicación quedan así nomás clasificados en fenómenos sin explicación ¿el título personal como controlador de tránsito aéreo se ha visto involucrado en algunas situaciones de este título? bueno la verdad que mi experiencia personal es justamente la que me hace ser bastante escéptico a veces frente al tema yo la verdad es que no tengo una posición tampoco muy muy definida también me tocó en una oportunidad un piloto que nos notificó al turno que yo estaba integrando en Santiago una noche y que lo iban siguiendo unas luces que no sabía de que se trataban y nosotros no teníamos a esas luces en la presentación del radar sí teníamos al avión recuerdo que en una oportunidad de un 28 de diciembre le dijimos al piloto hoy día el 28 de diciembre por favor no nos haga una broma al respecto ¿no es cierto? no lo que dijo el piloto estoy viendo el asunto y desgraciadamente entiendo sin máquina fotográfica en fin la verdad la cosa que a mí el piloto me salió me sonó muy creíble o sea muy increíble ¿verdad? muy creíble realmente entonces hay de una y otra cosa te da cuenta bueno la comisión en algún momento determinado va a poder decir o era aviones que estaban efectivamente un ejercicio militar o era un globo sonda o era un anillo o en fin de cuáles características o simplemente era un fenómeno para el cual no tenemos una explicación todavía o quizás no la tengamos nunca bueno si el mismo director de comunicaciones de la dirección aeronáutica civil de Chile admite haber tenido algún tipo de experiencia entendemos por qué entonces dentro de las altas autoridades de la fuerza aérea y de la misma dirección aeronáutica haya nacido este interés de oficializar definitivamente el primer comité de investigaciones de hechos y fenómenos ovnis en nuestro país bueno la gente ya sabe Mauricio por favor repite los números telefónicos de la bailona ya no para inscribirse hemos terminado lo que son las inscripciones sino que para que se vayan preparando para las consultas a Rodrigo fue en salida bueno llegó un fax dice te esperai un poco porque le estaba pidiendo los teléfonos muchas gracias yo por eso no sé la hora Mauro o sea perdón no digo Mauro número telefónico de la bailona de la minería ahora que la gente comience a llamar para hacer sus consultas permiso Rodrigo el 235-8202 y 235-8234 son los teléfonos a los cuales se pueden comunicar ya vamos a dar el aviso de inmediato para comenzar con Rodrigo Fuenzalía en este espacio los misterios del espacio justamente 235-8202 y 235-8234 Martín Mauricio rápidamente también número de fax el 251-0509 ¿cómo hace la gente para comunicarse de regiones? muy fácil carrier a elección 2 que es el código de la región metropolitana y el 235-8202 y el 235-8234 y si nos quiere hacer llegar una carta bueno a la casilla 26-26 ya 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 va ya viene a la casilla 26-26 o directamente a Miguel Claro 161 Providencia donde están ubicados los estudios de radio y minería y doy el aviso por supuesto la gente muy atenta la que se alcanzó a inscribir para la revista Revelación recuerde que usted puede suscribirse al 555-0653 555-0653 o acercarse a la redacción en Madrid 1221 Comuna de Santiago Madrid 1221 Comuna de Santiago la revista Revelación hoy día tenemos tres ejemplares para regalar esperemos que próximamente llegue mínimo 10 15 ¿no? perdón aló 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 Jaime aclaremos que las suscripciones se hacen directo en la revista no hay ningún tipo de gente que esté haciendo suscripciones no, eso es importante aclarar no puede aparecer nadie con con formulario de suscripción porque por ahí hemos escuchado de gente que anda suscribiendo y después no le llega a su revista así que las suscripciones se hacen directamente en la revista al 555-0653 nada más así que Jaime no suscribas y le deseamos un muy feliz cumpleaños a... ah, me lo desean a mí qué buena onda sorry el que leí Luis Luis Armando también quedó inscrito que viene por fax te juro que voy a dar un feliz cumpleaños ya, oye bueno también quedé inscrito para la revista nos hizo llegar un fax para poder inscribirse ya Rodrigo ahora sí vamos bata la lengua bien bueno llegó un fax de un amigo ah, ya paréntesis están quedando algunos algunos saludos antes de un gran saludo para Don Hugo Jofré Don Hugo Jofré Calderón y Cecilia Calderón precisamente que nos están escuchando desde la ciudad de Quique una hermosa ciudad donde hemos tenido la posibilidad de estar en dos oportunidades entregando nuestras informaciones también un saludo a Karen Berner y bueno también a ahí se me fue el otro saludo a Alzheimer a Verónica Garrido también bueno a Verónica Garrido y bueno un amigo se me perdió pero me va a disculpar a el amigo que tenía que dar algunos saludos pero vamos a seguir adelante Esperanza Esperanza es lo que tenemos para seguir adelante con los llamados telefónicos por supuesto bueno aquí acusamos recibo de la carta de Esperanza también bien antes de comenzar a responder las consultas y fax y llamadas telefónicas pausa y ya volvemos dis misterios del espacio con Rodrigo Fuenza Rodrigo bueno estoy hablando en canimigiano para los que dejan a Orión y todos esos lados también bueno dice que aquí hay unas consultitas entre paréntesis hay una amiga acá que nos ha llamado porque tiene ganas de tomar contacto con el grupo Rama por favor si alguien del grupo Rama estuviese escuchando el programa si pudiese llamar acá a los estudios y dejar su número de teléfono para que una pareja acá de amigos que están comúnmente llamándonos tomen contacto con la gente de este grupo Rodrigo perdón una acuatación a los ex integrantes porque el cual de que Rama se disolvió Rama se disolvió en el 90 cuando Sisto Paz él da por disuelta Rama porque honestamente él consideraba que estaba la locura más una era una cantidad de gente distorsionada pero en otra entonces antes de continuar con toda esta diría yo situación de repente generalizada del control de los grupos y afanes protagónicos y un montón de problemas humanos dijo mejor paremos honestamente tuvo una actitud a mí bastante saludable bueno dice que esta persona que me tiene algunas consultas en primera instancia su nombre es Ismael Claro me pregunta sobre mi posición ideológica si soy no cristiano yo siempre me he declarado libre pensador en segunda instancia que opinas de lo que dice Sisto sobre Jesucristo regresará de una de las lunas de Júpiter bueno estas aseveraciones son tan me van a tener que disculpar son tan descabelladas como las que los contactados han estado afirmando durante todo el transcurso de sus divulgaciones recordemos que uno de los primeros contactados que se jactó también de tener contacto con venusianos George Adamski él dice haber participado en un viaje a una especie de a venus donde había un parlamento de tipo intergaláctico y él participó en una en una en un dos trabajos especiales dentro del parlamento intergaláctico de venus y Jesucristo estaba sentado en otra mesa junto con Buda y él estaba junto con otros extraterrestres etcétera etcétera siempre el 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 judio cristianismo o la influencia de la cultura cristiana para validarse los contactados colocan a Jesucristo ¿por qué? es fácil entenderlo ellos nacieron dentro de esa cultura y tienen que legitimar su forma sus sus ideologías tienen que legitimar el sentido que ellos tienen del mundo colocando a Jesucristo si no no les cabe insisto bueno según lo que se lo que se piensa dice según lo que sí de lo que él piensa lo que dice JJ Benítez y asegura el libro Urrante a Jesús Cristo Micael o Miguel serían el soberano del universo local y el hijo directo del Padre o Dios digo voy a hacer una pequeña reflexión que la voy a reiterar nuevamente ¿cómo es posible que estemos en presencia de un antropocentrismo tan absurdo? es decir ¿cómo es posible que de partida sabemos que el cristianismo en términos globales ocupa solamente el 16% de las creencias lo vuelvo a reiterar el 16% de las creencias del mundo el 19% lo ocupan los musulmanes del resto entre budistas libres pensadores chintoístas jainistas y otras corrientes también bajas y etc si antología hoy en día como lo puede leer en la revelación entonces aquí lo hallo extraño como un soberano del universo no es capaz de generar una ideología que sea realmente totalizadora y solamente un porcentaje tan pequeño hay una contradicción muy grande exacto comparto perfectamente Ismael tu opinión cuando dice entonces yo pienso que sería casi una ridiculez decir que el probandiría de Júpiter en nuestro sistema solar casi el conchito del universo local perfectamente creo que son interpretaciones tan humanas y tan poco universales a veces que el fenómeno ovni supera todo esto en todo caso por algo Rodrigo si esto pase el mismo decidió terminar con la organización exacto bueno estas son construcciones de Sixto son construcciones de lo que él piensa que es el orden del universo ahora dice en todo caso yo creo que si una organización se descontrola yo digamos lo entiendo por una falla de sus líderes exacto dice en todo caso yo creo que Sixto es un gloso en la investigación pero que se manda unas pifias tremendas como entre comillas los ángeles son extraterrestres que solo vienen a fornicar a la tierra eso según lo habría dicho Sixto en una de sus conferencias ¿ah? lo dijo lo dijo bueno mira en primera instancia lo investigador lo cuestiono Ismael porque él no es un investigador no está reconocido como tal el punto que intentó meterse al mundo de la ufología cuando empezaron las experiencias los viajes de Canime y todo eso hacer cuestiones trató de ponerse la buena con los ufólogos y los ufólogos todavía no le creen es decir no le creen porque ¿cómo es posible de realizar tanto viaje interplanetario con tanta historia y ni siquiera ser capaz de traer un souvenir de Canime hoy día hoy día creo que viajó Orión Jaime según tu pregunta según lo que me contaba Sixto hace algunos días efectivamente a principio de año y en agosto recién hizo dos viajes bueno vale decir que revista revelación tiene una una posición abierta para recibir todo tipo de comentarios pero tampoco nos hacemos digamos partícipes de ellos tenemos la labor de informar a la gente así como hay gente que también asiste a las conferencias de año a los eventos que se organizan y a todo lo que nosotros hacemos en forma seria hay personas también que son ligadas a lo que hace Sixto Paso o sea nosotros no podemos cerrarnos pero también adoptamos una posición distinta o sea eso hay que aclararlo una cosa sin informar yo trae es la opinión personal que tiene la revista porque es muy delicado Martín te digo es muy delicado plantear generalmente los contactados cuando sufren empiezan a caer en el tiempo necesitan una experiencia que les refuerce la doctrina ante sus seguidores y la experiencia cada vez ellos las experiencias que inventan cada vez son más de unos toques más espectaculares pero se ven en la terrible trampa del manipular la fe de la gente cuando se genera todo un discurso en el cual la ausencia de pruebas es el que más no va a existir porque la prueba el pedir la prueba pasa a ser casi como una especie de sentido de culpa como voy a desconfiar de él si es tan buena persona te digo Sixto es excelente persona yo lo respeto en tanto es un líder religioso pero si yo quiero saber de ovnis el camino es muy diametralmente opuesto perfecto vamos a ver los ganadores de la revista revelación de la jornada del día de hoy ellos son Miriam Muñoz Jorge Bijar y María Marroquín repito Miriam Muñoz Jorge Bijar y María Marroquín amigos y amigas que se tomará contacto con ellos nuestra producción para indicarles cuando pueden venir a retirar su revista revelación Pamela aquí están las tres revistas entonces que nuestros amigos Miriam Muñoz Jorge Bijar y María Marroquín han ganado digo la jornada del día de hoy han ganado han ganado oye tengo el fact dice hola Martín y Rodrigo les saludo y los felicito por el programa y a la organización ION quisiera saber cómo adquirir y cuánto cuestan los videos como los que muestran en las conferencias me gustaría formarme una colección ya que el tema ufológico me encanta escribe Alberto Muñoz Alberto tú puedes visitar mañana toda la información la faxeamos al 555-4011 555-4011 porque toda esa información es directamente faxeada digamos que es un foro fax ¿no? exacto donde la gente puede comunicarse exacto Eric como vamos a dejar también acá el dato tuyo si anotas aquí está el número creo de teléfono de remitente también le podremos devolver el llamado ¿troyo asuntos? exacto vale Eric estuvo en tu investigación diaria y ardua en Aion para descubrir casos etcétera te ha tocado estar en algunas bibliotecas del país y te has encontrado con una sorpresa que yo entiendo yo entiendo que en este minuto el tema es de mucha importancia y entendemos de que sean muchos los que quieran adquirir información pero están cometiendo un grave error y como nuestro programa tiene la característica de ser serio responsable y además de entregar cultura creo que lo que va a manifestar Eric es una atrocidad y por favor a los amigos que lo han realizado que se pongan en orden en línea que no es la forma de adquirir información con respecto al tema Eric mira recibí algunas denuncias de algunos bibliotecarios a propósito del tema OVNI me dicen algunos bibliotecarios que están hartos de que gente sepa que se publicó X artículo en X diario y resulta que esta gente recorta directamente manualmente o con tijera los artículos donde aparecen reportajes alusivos a fenómenos OVNI o fenómenos paranormales tanto en diarios como en revistas tanto en diarios como en revistas entonces imagínate no es la manera de realizar una investigación exacto no es la manera para eso está la fotocopia y el problema además radica en que hay dificultades ahora o sea diarios donde aparecen en titulares grandes y dice gran avistamiento OVNI oleada no se cuantito que aquí que allá esos diarios están ahora super vigilados por los propios la gente que saca las fotocopias por los propios bibliotecarios entonces nosotros también si es que queremos remitirnos sacar alguna información también vamos a estar como con 40 ojos siendo vigilados para poder adquirir algún tipo de información lo importante de esto Erick, Jaime y Rodrigo es decir que claro o sea de partida lo primero que tiene que tener un investigador de la ufología es cultura lo que están haciendo es definitivamente cualquier cosa menos cultura más bien ignorancia no son las maneras para eso con las universidades están entregando talleres y enseñanza de cómo investigar por favor no daguien el material menos bibliotecario que es un material de uso para la educación de nuestros jóvenes Jaime si Martín a propósito de eso sabes que se me había olvidado yo la semana pasada estuve en la biblioteca nacional porque estoy haciendo una investigación sobre un caso chileno y me encontré con información bastante bastante buena en un diario del Mercurio de hace unos 20 años atrás estuvimos con un amigo investigador Patricio Auleme recopilando esa información aproximadamente una hora en sacar el material extractar todo el asunto separamos las páginas y cuando fuimos a fotocopiar el volumen en la biblioteca nacional nos dijeron esto no se puede fotocopiar o sea perdimos como unas 3 horas en eso y fue porque gente había había roto el diario o se había deteriorado incluso y decían que preferían no fotocopiarlos porque la gente ya no tenía la cultura que se tenía antes antes se iba a buscar material ahora se va a robarse todo ese material que es muy valioso para nosotros para los biólogos que pretendemos hacer una investigación seria recopilando antecedentes y sobre todo por casos históricos a los amigos que vayan a las bibliotecas yo les recomiendo que lleguen scotch oye en serio porque de verdad están unas páginas muy rotas y que se yo y si uno puede ayudar de alguna forma a reparar las cosas estas por último pero el tema es tremendamente grave y lleve entonces el comentario un mensaje de cultura no tan solo imaginamos que esto ocurre con el material con el material ufológico me imagino que esto debe ocurrir también en otros temas de interés de la población por lo tanto esto puede llegar a ser incluso generalizado en los diarios martín también muy gracioso oye vamos con el hermano llamado que tenemos gente en línea aló buenos días aló buenos días aló 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 buenos días aló buenos días hola ¿con quién hablamos? con Susan Susan ¿de dónde llamas? de Santiago ya aquí te estamos escuchando Susan sabes que no te escucho por el teléfono a ver ¿me escuchas bien ahí o no? ahí sí ya perfecto Susan Rodrigo Gonzalo te está escuchando baja un poquito la radio Susan parece que estás con la radio un poquito fuerte ya la apagué ahí sí ya Rodrigo ¿qué tal? mira yo quería hacerte una consulta resulta que el lunes ya me llamó mucho la atención que andaban varias facciones ya ya entonces me quedé igual pegada mirando el cielo y de repente como a las 10 vi una luz ¿bien? que venía aproximadamente por por el lado donde aparece Venus perfecto ¿bien? y muy fuerte blanca pasó sobre mi cabeza despacio y al girar bueno yo iba girando mi cabeza y de repente como que se chupó se transformó en un puntito y desapareció ¿desapareció? sí después de subir un poquito porque no te escucho bien ¿desapareció? repito me parece impresionado ¿desapareció? ¿estás segura que lo viste desaparecer? sí, sí no viste que apagó las luces o algo parecido sino te consta que habría desaparecido ¿no? sí, sí porque mira yo constantemente estoy mirando el cielo ¿ya? y más o menos sé qué es lo que podía hacer un satélite porque los satélites van de separación no son paulatinas siempre en línea recta bueno Susan mira para nosotros a ver vas a dejar por favor tu número por vía interna y voy a aprovechar de hacer un llamado que el mismo día lunes nosotros recibimos un conjunto de reportes inclusive estuve en un departamento observando supuestos reportes de UFO yo solamente vi aviones y vi gente que confundía aviones en maniobras de guerra con sus luces como electroscópicas o de posición claro que son intermitentes exacto y los confundía por ovni ahora Susan por favor deja tu número por interno porque es tu relato lo quiero comparar con cuatro relatos más que son más o menos similares entonces no queremos causar alarma ni mucho menos pero fue algo maravilloso y realmente es perfecta sí entonces mira el punto es el siguiente que de repente cuando se ven las luces muy fuertes a veces cuando los aviones tienen una especie de foco cuando generan un giro hacia el horizonte exacto y van yendo y dan la idea que estuviera estático que estuviera estático y generan un foco de luz impresionante de repente por el ángulo de inclinación y situación de perspectiva se retienen ahora tú lo viste pasar por arriba tu video ¿no? sí sobre mi cabeza sobre tu cabeza sobre mi cabeza mira tenía yo ni siquiera sé en qué momento apareció porque como te digo estaba pendiente de los aviones porque estos aproximadamente estaban apareciendo desde el lado de la cordillera ya hacia el sur más o menos entonces de pronto volví a mirar hacia el lado de Venus y ahí viene esta luz así avanzando pero bien despacio te fijas perfecto entonces pasa sobre mi cabeza y al girarla ya se fue transformando en un puntito te digo de repente fue un puntito y ya no estaba ¿tú en qué sector vives? en Maipú bastante retirado de donde no encontraba yo entonces Susan te agradeceríamos por favor si puedes dejar tu número por interno para revisar la ficha de ellos en la encuesta nuestra y poder tener una perspectiva de las horas y toda la cosa porque parece que algo raro y queremos determinar específicamente si estos aviones realmente andaban en maniobras o algo más ahora obviamente te va a devolver el llamado dependiendo de las actividades que ellos tengan el día próximamente te vamos a llamar por el día viernes ya perfecto listo ok gracias gracias por llamar Susan me voy con otro llamado telefónico hola buenos días hola tengo estos sí hola ¿con quién hablo? con Carlos hola Carlos ¿cómo estás? más o menos ¿por qué más o menos? no estoy muy cansado ah bueno es que me hicieron correr mucho y en un partido técnico no te puedo creer y perdí ah pero la dura que feo oye Carlos ¿dónde llamas? de Lobrao ya estamos escuchando hola Rodrigo ¿qué tal? ¿qué tal Carlos? aquí estamos bien bastante bien gracias eh mira primero vamos a preguntar eh más o menos igual que no tan mayores molestias eh si es que aquí en Santiago puedo encontrar literatura sobre de David Jacobs eh Hopkins eh de Mac eh de algunos de los investigadores cabezas de de la producción mira lamentablemente es decir mira espera hasta fin de mes Carlos que vamos a sacar selecciones de ION y el segundo ION Informa donde vienen precisamente selecciones de ION vienen artículos de los gigantes que tú nombras antes estamos lanzando selecciones de ION por la sencilla razón de que lamentablemente en nuestro país no existe una cultura de literatura ufológica eh diría que el 80% de lo que se venden ovnis acá es basura así textual entonces vamos a educar a la gente realizando con la autorización de vida que tenemos en este minuto algunos artículos de estos autores en selecciones de ION y va a estar disponible a todo público así que espera hasta el fin de mes y también viene el segundo número de ION Informa que por fin lo estamos sacando después de algunos meses de estar ahí fuera de combate que bueno porque me dio el trabajo de hacer un raid por todo Santiago y nada absolutamente nada exactamente a nosotros nos llegó hace un tiempo atrás los libros ah viene el libro de vías secretas de Jacobs en una edición en español luego nos llegaron los libros ejemplares directamente con la carta de David y nos comentaba precisamente bueno los libros nos llegaron los ejemplares en inglés que ya está lista la edición en español así que estemos atentos porque entre los índices algunos amigos de la Cámara Nacional del Libro de estos amigos que distribuyen libros en todo Chile se mostraron bastante ávidos de que les informemos les indiquemos la literatura ufológica existente con la finalidad de que ellos aprendan a mover distribuidores desde fuera y yo lo hizo ayo bueno te digo ayo bueno que los amigos que se preocupen del libro se preocupen del tema de los ovnis y lo hayé muy alentador tanto como el comité ustedes también como institución como Aion podrían importar libros y usted derechamente venderlos bueno de alguna forma como bueno la idea nuestra en este minuto lo de Carlos es como un llamado desesperado aquí lo que pasa es que Carlos tiene todo razón aquí hay un analfabetismo ufológico producido ni más ni menos porque no se conoce la gente de las librerías no tienen la menor idea de que existe una literatura culta existen las obras de Jacques Vallée en español existe el libro de Heineck el informe Heineck en español que fue también titulado como es que se llama la obra de Heineck que bueno existen las obras de Anatomía de un Fenómeno Pasaporte a Magonia el Colegio Invisible obras realmente fabulosas de una exquisitez intelectual impresionante y no llegan no llegan acá como que le dan preferencia a un material más bien comercial y dan preferencia a unas cosas que realmente son atroces y nosotros vamos incentivados al respecto que se produzca una importación de esto y nosotros probablemente vamos a estar tomando la iniciativa como lo hicieron los investigadores brasileños que ellos comenzaron a traducir a todos los grandes de la ufología en vista considerando que también llegaban pocas partidas de los libros Carlos agradezco tu llamado ¿eh? ¿te agradezco tu llamado? Sí, pero no me corté todavía es que mucha gente que está en línea tengo cartas tengo fax tengo chorrea de cosas sí, pero una pregunta es que Rodrigo no ha hablado nada del crash que de este año ha estado demasiado calladito muchas gracias Carlos pero esa onda muchas gracias hasta la próxima ah ya ok chao, chao chao oye, a ver ¿qué va? voy con un fax primero preguntas para Rodrigo vienen preguntas también bueno son de nuestros Luis, uno, José y Andestoro que están siempre mandando fax los días miércoles muy buenas preguntas la verdad de Carlos no ha podido venir todavía muchachos así que la de Carlos la que quedan pendientes pero a Rodrigo anda por las estrellas dicen por ahí en la conferencia del sábado en uno de los videos de contactados en Estados Unidos salió una imagen donde aparecen tres ovnis moviéndose idénticamente nos llamó mucha la atención y pensamos en la posibilidad de un fenómeno netamente físico óptico ¿qué opinas al respecto? a lo mejor estamos equivocados pero no está de más hacerlo notar muy bien a Luis y Andrés muy bien por esa aceleración esas son las preguntas interesantes preguntas cuestionadoras precisamente estos eran ovnis no eran un fenómeno geofísico eran ovnis directamente los de Gulf Breeze que se estuvieron viendo por varios días y meses consecutivos no solamente el grupo Greer logró filmar sino que también hoy día el propio Bruce Mike había el principal investigador de los encuentros de Walter sobre Gulf Breeze con sus reflectores que fue posteriormente imitado por los propios cuerpos él invitó a estos cuerpos a descender en la playa y estos cuerpos se enfilaron hacia la playa pero se alinearon pegaron y después se retiraron no eran UFOs directamente perfecto otra pregunta dice en la foto tomada en Punta Arenas se aprecia un ovni idéntico a los de la séptima región M. Magallanes pone la foto se ha tomado de día y según nuestra apreciación llegamos a la conclusión de que se veía claramente como la luz de un poste ¿qué crees tú? ¿estaremos equivocados? no, no era luz de un poste en absoluto en absoluto ¿has tenido computador ¿has tenido alguna otra novedad aparte de la que contaste el sábado sobre código azul y de código rojo? están desaparecidos misteriosamente subimos por ahí que hubo un descenso de unos extraños extranjeros desde un automóvil que bajaron y uno de ellos pero a código es decir venían en un automóvil código azul venía caminando larí y larí tranquilamente como buen ciudadano chileno y un vehículo se estaciona al lado de él se baja un individuo así todos con pintas de gringo y le toman una fotografía y se suben y se van una de las últimas cosas de código y bueno ah Luis ya sé porque me hiciste esta pregunta Luis disculpa Luis ya sé porque justamente bueno Luis y Andrés que están siempre informados porque participan continuamente en nuestro evento debe ser por la caída de cassette que tuve ese día en el evento de Aion indicando la experiencia que habría vivido Carlos pero no no hemos tenido en relación si nos preguntan en relación a esa otra evidencia no hemos tenido noticias ojalá que no se lo hayan llevado para siempre ¿Puede profundizar sobre las supuestas pirámides en el volcán Licancabur? Volcán Licancabur creo que es información de Erick Bellido nuevamente Erick a las patas del caballo a las patas del caballo mira el volcán Licancabur lo único que les puedo señalar es que efectivamente hay dos crestas de dos pirámides asomadas estas están sumergidas en un lago es un lago que está como están en el volcán Licancabur está a alta temperatura es agua termal ¿ya? y la intromisión de usos tendrían que ser contagios especiales a estas aguas no se han hecho mayores sondeos al respecto han tenido bastantes problemas con los equipos para subirlo a las alturas del volcán y se están haciendo los trabajos respectivos así que apenas sepamos algo vamos a estar informando si hay pirámides de cristal y todo el cuento también vamos a llegó carta de Luis Pérez en ella se mención de cosas bastante fantásticas si fueran ciertas la carta en todo caso la entrego a Rodrigo Pansalida no voy a hacer mención de esa carta al aire por razones que mantengo en silencio voy con llamados telefónicos vamos a ver quienes están en línea aló buenos días aló hola ¿con quién hablo? hola Martín hola hola ¿cómo estáis? bien oye te habla el canario que andaba vestido el otro día en la radio el canario el canario el canario el canario el canario ah Rodrigo Rodrigo ¿cómo estáis? Rodrigo Cayo y amigo ¿cómo estáis? aquí bastante bien ¿cómo está San Bernardo? bien también sí bien bien ¿cómo están los trenes? no estupendo bien todo bien los trenes oye pero no te llamaba a hablarte de trenes ya de trenes espaciales trenes espaciales adelante a ver un saludo para todo todo el equipo que tienen ahí exactamente que cada vez vamos perfeccionando a nuestros amigos panelistas aquí tenemos jóvenes ufólogos que son precisamente la savia nueva que va a producir cosas muy positivas en el futuro ¿son como discípulos tuyos? yo diría que más bien son savia nueva sí son son ufólogos que a puro Ñeque son la nueva generación que está produciendo que somos parte todos de una comunidad que funciona en torno a ello nada no me gusta esa terminología porque aquí hay ni que hay producción propia el maestro Rodrigo el gurú pero como gurú piento como he hecho cuando las palabras están en serie oye adelante a ver mira es una pregunta bien complicada porque el otro día en unos libros viejos me entusiasmé con un libro que decía viaje a otros planetas y todo ese tema y se habla mucho de la parte lo comprueba hay cierta cantidad de creencias de una religión no sé cuál y habla por ejemplo del mundo antimaterial ¿ya? y hablan de otra dimensión y nombran mucho a los extraterrestres te explico antimaterial o sea que dicen que en ese mundo el átomo la órbita del átomo gira al revés que la de nosotros no sé si me entiende y eso hace que que sea otro mundo otra dimensión y que ellos ellos creen totalmente que de ahí viene todo lo que es el extraterrestre y todo eso no sé si tú has oído hablar de eso es que en la forma que lo explican ellos es bien complicado el libro la teoría del antiuniverso ¿cómo? la teoría del antiuniverso ¿escuchaste eso? no bueno, no lo escuchaste de mí pero prefiero que hay hay teóricos que plantean que habría una especie de antiuniverso que todo sería como una situación inversa a nivel de la estructura atómica claro y hablan de dos mundos que pueden llegar a un momento no, antiuniverso ¿ah? adelante hablan de dos mundos que que pueden en algún momento chocar y esa sería su eliminación total de estos dos mundos el propósito de la antimateria eso es lo de los choques claro bueno no sé si los ovnis podrán venir de ahí podría ser ahora ahí siempre encontramos un aspecto netamente especulativo ¿ah? sí, no es que ellos hablan mucho de que compran no compran científicamente y todo eso difícil compran una cosa así no, claro no, si es verdad pero pero no, o sea es que me quedo dando vuelta bueno, te digo ponen la teoría igual yo creo que todas esas teorías como que son de repente avanzadas como que se estructuran nos da la idea de que precisamente son procesos reflexivos importantes que pueden estar dando luz con relación al fenómeno perfectamente a mí entender hay un fenómeno de paradimensión o dimensional derechamente vinculado a los ovnis inclusive nosotros acá en esa clase magistral que dieron los alienígenas el 17 de julio a la abelona en minería digo una clase magistral porque dieron una clase los objetos ahí haciendo maniobras y cosas podríamos podríamos decir como desaparecían aparecían como jugando con el con el espacio jugando con la materia también jugando con la ninterna me dicen acá claro si Erick Bellido estaba con un tremendo foco al otro lado te cansaste mucho Erick y bueno y estaba ahí con el resto de años Mario Usoel también quedó bastante agitado oye y al decir antimateria es un universo un espacio como el de nosotros totalmente habrían cierto tipo de reacciones tan grandes como el de nosotros de reacciones físicas que serían aparentemente distintas pero podría perfectamente supuestamente algunos plantean que la conformación espacial la conformación a nivel de después la conformación posterior a la conformación atómica molecular etcétera claro sería similar pero con algunas propiedades que diferenciarían quizás nuestra realidad ahora es una regulación que la podría desarrollar bastante bien Carlito Ibañez que lo vamos a invitar pero el origen del fenómeno no sé si estaré acertado por ahí sí para mí entender este en un origen dimensional pero no sé si a ese nivel directamente ellos hablan de que ellos pueden para ellos es totalmente un fracaso el mundo científico porque ellos ya han ido a otros planetas porque tienen la capacidad de salirse de su cuerpo y viajar alrededor del espacio bueno es como lo que tú estás explicando de un ¿cómo? que no me acuerdo el nombre de una persona que tú dijiste que había viajado a Nimes creo sí, sí pero si está a ese nivel de Cictopaz bueno eso ya pasa a ser parte de la cultura más bien de la ciencia ficción yo solo oye más parte del aspecto pintoresco casi a nivel rocambolesco entonces ojo ojo que ya no es que no cansé no quise seguir leyendo porque me está armando una tabla mejor no te recomiendo que eso déjalo en suspensión oye Rodrigo sabes que perdón me gustaría cooperar de alguna manera con usted porque me interesa bastante el tema escuchaste ahí a Eric entonces Eric dice que puede ayudar sin ningún problema y creo que él podría poner a disposición nuestra un móvil para que nos lleve para la casa sería interesante lo llevo en tren en tren claro ok Rodrigo vamos a recibir vamos a ver cómo posiblemente nos podrías ayudar porque mira a mí me queda bastante tiempo libre fantástico o sea soy un vago de primera tuve algún momento dijiste que los que estaban por dar la prueba y todo eso yo estoy en esa etapa fantástico y no sé cómo puedo cooperar o sea no sé tú bueno te vamos a estar informando Rodrigo en la instancia de pero muchos auditores deben entender que hay en este minuto está con una tal cantidad de cosas que lamentablemente no podemos dar mucho atisbo a los amigos que quieren ser partícipes de la estructura burocrática no es el minuto no es el minuto pero vamos a llamarte ok cuando sea el tiempo te llamo al número que me diste el otro día exactamente ya ok vale gracias un abrazo chau vamos con el último llamado de este bloque buenos días hola con quien hablo buenos días hola Andrés de Santiago hola Andrés gracias por estar en sintonía y Andrés cuéntanos bueno hace mucho tiempo que tenía ganas de conversar con ustedes sobre unas sensaciones que he tenido sobre el programa primero el suceso de la bailona el famoso suceso de la bailona que me causó una impresión de una impresión concreta que es la la poca preocupación de la de las fuerzas armadas en este caso porque todo este concepto como que se ha ido un poco a la parte bélica en base a lo que hoy día hablamos de la comisión que se creó esa es la primera sensación que tengo y de la poca preparación de las fuerzas armadas como para detectar algo en los cielos que a lo mejor con el tiempo me ha dado la respuesta a crearse esta comisión y la otra sensación que no es tan concreta que es una un esa espiritualidad que ustedes le dan al al concepto ovni y que límite tiene con la ciencia ficción no sé si me podrían a ver ahí frente a esto último Andrés hay que hablar de algo nosotros cuando hablamos del concepto ovni hablamos entendiendo que existe un fenómeno de características inteligentes cuando nosotros le damos un sentido más bien espiritual es porque una de las hipótesis es que sus cosmonautas pilotos qué sé yo como no sé podría tener una base espiritual no estamos diciendo que los ovnis sean extraterrestres estamos aceptando un fenómeno de características características digo inteligente pero que no sabemos su origen partiendo por eso continuo con la respuesta Rodríguez Andrés perdón Andrés aquí si pudieras delimitar más la sensación tuya de lo espiritual por favor bueno en base a eso que el ser humano requiere cosas concretas y una cosa concreta que como te decía el tiempo me ha dado la respuesta en el caso del suceso ovni o el suceso de la bailona exacto que había algo concreto o sea había algo que todos lo sentíamos que muchos lo vieron exacto y que no había me parece que en ese tiempo estaban los radares imagínate los radares del aeropuerto estaban malos sí entonces algo concreto de que pasó algo y nadie lo detectó que pudo haber sido no sé pongámonos no sé no quiero ponerme ningún caso pero algo peligroso digamos sí y bueno eso es lo concreto eso es lo concreto y lo otro que no no lo siento concreto es sobre lo que decía Martín sobre la la espiritualidad que le dan al 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 suceso y cuáles son los parámetros como va a vivir el límite el límite de lo concreto lo espiritual y lo de ciencia ficción no sé si me puedo explicar la pregunta bueno yo diría que la ciencia ficción es todo lo que viene a viajes lo que acaba de anunciar delante todo lo que es viajes de anime estructuras del universo que son netamente podrían ser partícipes de un cómics pero eso responde precisamente a un tipo de respuesta que tienen algún tipo de sujeto en relación al fenómeno la ufología científica no tiene ninguna predisposición en torno al tema solamente muchos pensamos independiente al fenómeno que podemos aprender sobre un aspecto de la naturaleza que le está como vedado al hombre por su propia incapacidad de repente poder asimilarlo o poder interpretarlo bien ahora todo fenómeno de las características que sea tiene una repercusión en lo cultural tiene una repercusión en lo intelectual y evidentemente afecta al mundo espiritual y eso lo sabe un físico un antropólogo un paleontólogo los fenómenos en sí quieran o no conforman sentido conforman intelecto y afectan la cultura y evidentemente al mundo espiritual también ahora la ciencia ficción insisto está delimitada precisamente hay que tener claro que cuando se hacen interpretaciones erróneas se hacen interpretaciones a priori se inventan intencionalidades sin tener datos nosotros todo lo que hacemos trabajamos en base al dato por lo mismo queremos ser bien honestos quizás mucha gente de los grupos científicos o los grupos que pretendían hacer algo de ciencia con la ufología se dicen no pero es tan aburrido esto intentar hacer encuestas no yo me voy por lo fácil me voy a escuchar un bonito relato de viajes interplanetarios y todas estas cosas cuando realmente como lo decía Carl Sagan muy bien comparto su opinión de que de repente da la idea que la gente quiere más bien escuchar cosas que le hagan sentir bien que la verdad de los hechos que sean concretas exacto que la verdad en sí ahora el incidente de la bailona precisamente como tú bien dijiste dejó abierto dejó es un bache muy grande y dejó perfectamente al descubierta la necesidad de hacer algo al respecto yo creo que se hizo Ayon tomó una posición protagónica se investigó el incidente va a ser exportado esto al foro mundial va a ser conocido acá en Chile también a través de un programa especial y estamos ahí para poder investigar estas cosas entonces yo creo que la respuesta esta posición activa que estamos teniendo va a dar muy buenos resultados luego muy 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 luego ya que ya no estamos en la etapa solamente en la recolección del dato sino intentar inferir dentro del fenómeno ahora para ustedes como organización volviendo a insistir en lo mismo que a lo mejor tu respuesta no la entendí muy bien ¿cuáles son los parámetros concretos que ustedes tienen para evitar que la imaginación de las personas juegue con la realidad bueno primero y que no pasa a ser ciencia ficción inventada digamos si no hay varios parámetros si hay encuestas abiertas hay trabajo en el psicológico trabajo en el psiquiátrico en el perceptor cuando es un perceptor hay fenómenos múltiples donde no se necesitan psicólogos ni psiquiatras sino se necesitan tener técnicos especialistas que realmente logren ayudar a la identificación de las del del fenómeno en ese objetivo y que logren dar cuenta de las encuestas y otra instancia y lo más notable es el elemento fílmico fotográfico que puede ser sometido a análisis científico de manera muy fría la cámara de video es tremendamente fría la cámara de video está dispuesta para retratar algo está diseñada para eso entonces de esa perspectiva por ejemplo el video puede ser sometido a múltiples análisis científicos desde analizador de líneas que impide que permiten veces que hay un objeto colgando del embos que podemos tridimensionalizar el objeto la solarización permitir ver la fuente de luces termograma la temperatura que está liberando el objeto y eso es un parámetro frío es un parámetro científico y no se puede especular con eso si los datos de la máquina son datos y eso es lo que nos da a la larga la relevancia de lo que se puede estar investigando también como por ejemplo el día 16 de octubre nos acaba de llegar una filmación bastante impresionante de un objeto que estuvo sobre Santiago 20 minutos para variar fue a partir de las 2 y media de la mañana lo grabó muy bien un amigo auditor Carlos que le enviamos un saludo y precisamente todo eso sometido a criterios científicos bueno Rodrigo gracias por verme ¿te quedó más o menos claro Andrés o no? sí sí pero yo siempre estoy en ese límite entre la realidad y la espiritualidad yo creo que la respuesta más lógica o gráfica que te puedo dar es que Aion es reconocido porque de partida son una cantidad importante de profesionales y que tienen siempre una posición escéptica frente a cualquier caso y que para poder hablar de un caso tiene que estar confirmado y pasa que te cuento o sea desde psicólogos psiquiatras gente especialmente preparada en materias profesionales como lo que te hablaba para analizar por ejemplo una filmación una fotografía claro todo eso científico lo comprendo todo eso científico pero ya la otra porque he escuchado hartos programos bastante y ¿cómo te podría explicar? hay cosas que escapan a mi realidad a lo terrícola que soy yo cosas no sé esos flash esos flash de luz que le sucede a la persona en cualquier lugar y que científicamente parámetros de estudio no a lo mejor no están a mi alcance pero no los comprendo pero sí comprendo las cosas concretas o sea ver una luz ver algo las filmaciones pero ese estudio anexo que usted hace en esa todavía no me cuesta comprenderla porque a lo mejor no la conozco claro efectivamente Andrés considera lo siguiente existe en ciencias no solamente las ciencias exactas son ciencias existen las ciencias factuales la cual el fenómeno ovni precisamente el principal investigador del mundo científico el doctor Joseph Allen Heineck el prominente astrónomo que asesoró el libro azul trabajando con 12.000 casos concluye en 20 años de investigación en este proyecto que era el fenómeno ovni era más bien un fenómeno el objeto de estudio era el ser humano más clama que en sí entonces desde esa perspectiva hay que perfeccionar las técnicas de encuesta las técnicas de entrevista y habría que abrirse a la posibilidad de lo que el fenómeno manifestase un espíritu realmente científico es aquel que intenta interpretar lo que la realidad nos dice porque a veces nos casamos demasiado con ciertos paradigmas ciertas estructuras y nos delimitamos en una explicación que nos quedemos conformes pero yo prefiero vivir la incertidumbre de lo que no creo como el rincón va a la parte a la NAE exacto exacto pero no va al género que nos está observando exacto es mucho más complicado y que bueno que te sientas en esa incertidumbre en ese límite Andrés porque implica que ahí uno necesariamente tiene que darse un salto para alguna parte claro gracias Andrés por llamar muchas gracias muchas suertes igual cuídate hasta luego oye nos llegó de la rica digo carta de Yanet Bello se la entrego a Rodrigo dice Rodrigo soy Yanet tengo 15 años te cuento que tengo un libro son cuatro tomos y en el último el 75% se habla de ovnis se llama grandes temas de lo oculto y lo insólito por Tomás Doreste por lo que sale aquí el libro es español lo conoces es confiable te pregunta Yanet y te mando y te mando una serie de fotocopias del mismo libro etcétera Janet Bello de Arica bueno cuando se habla del oculto esas cosas a mí me pone son como recopilaciones más bien son estudios de casos y igual lo conozco son esos tomos los conozco son estudios de casos algunos se casan con fraude y otros tantos no pero igual como antecedente histórico puede ser interesante sirve 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 pero leamos bueno no lo vamos a leer Yanet porque todo el mundo conoce los expedientes X y sabe más o menos de qué se trata incluso ya se están realizando eventos por parte de seguidores de la serie del fin de semana claro es lo que tú ya habías manifestado al inicio y en un último fax dice queridísimos amigos de la bailona minería aquí viene toda una teoría es como menos larga pero vamos a tratar de ir resumiendo lo dice visitaciones por vuestro programa sobre una compañía indispensable para quienes estamos muchas veces trabajando hasta altas horas de la noche a ver dice no puedo dejar de saludar dando el tenor de la consulta a mi recordado compañero Erick Bellido de quien fui con discípulo en la universidad Andrés Bello compañero tuyo si, si me acuerdo de él la consulta va dirigida a los socios de Aion Rodrigo Yerick dice mucho se hace alusión respecto del origen extraterrestre de los fenómenos que nos ocupan en estas líneas hace mucho tiempo que Albert Einstein describió los llamados agujeros negros teoría confirmada por Stephen Hopkins parte de las elucubraciones hacen posible la creencia de que dicho estos agujeros negros teoría que en parte recoge Carl Sagan en su libro Cosmos y su novela Contacto serían pasadizos interdimensionales debe tomarse en cuenta que en un universo multidimensional de forma más bien global como un globo que se infla y no plana la línea recta no es la más corta estos pasadizos facilitarían la conexión y desplazamiento entre lugares tremendamente lejados en el universo pero también podrían hacer lo mismo en el tiempo aquí hoy creo suficientemente posible dada las experiencias de suspensión temporal que el propio Rodrigo ha experimentado que en el futuro el tiempo sea una dimensión factible de ser dominada por el hombre exacto de ser así obviamente el pasado no debe ser alterado ya que el futuro dejaría de ser lo que es salvo en cuanto a la prevención selectiva de hechos que pudieran llevar a grandes daños a la propia humanidad exacto este dominio no necesariamente excluye la posibilidad de la vida extraterrestre la que creo dice pero si es más factible me parece que lo mejor los mejor capacitados para ayudar a los humanos son los propios humanos exacto les explico el cuento llega digamos al y le enseña a los humanos a mejorar el desarrollo y la vida tecnologías nuevas entre las cuales estaría el manejo del tiempo y comer gatos claro comer gatos también pero como siempre el mejor juez de los errores de una persona es ella misma deben ser los propios hombres los que deben procurar un mejor pasado que concurra evitar problemas en el futuro ¿me entendieron algo? el mismo nos pregunta ¿por qué nos estarían diciendo que son extraterrestres que es más fácil de aceptar y menos riesgoso para manos no suficientemente éticas y finalmente pregunta ¿un extraterrestre o un humano que viene del futuro es posible? o un chileno o un chileno del futuro que se yo ¿sabe que ese artilujo pueden ser chilenos? son chilenos donde Chile y que vienen desde miles dos mil años más adelante como vamos a estar sumamente desarrollados con platillos ¿no? claro yo creo que yo creo que bueno estas reflexiones realmente son bien impresionantes hablan de la calidad de autores que tenemos te digo bastante bastante impresionante bueno Manuel vemos que tienes una una reflexión muy profunda y comparto muchos de los datos yo diría que comparto muchos de los datos y perfecto son teorías factibles si yo no podría agregar nada porque lo deja todo muy claro si bueno Rodrigo solo y usted vaya a descansar al igual que Anís Bellido y nuestro amigo Jaime Tamayo los micrófonos para que se puedan despedir en este día que estamos terminando bastante tarde bueno agradeciendo la sostenible invitación hay que recordar a los amigos del evento de este sábado sobre los archivos X para que estén atentos va a ser un evento muy bueno y a partir de las ¿cuántas? de las 5 de la tarde en la sala en la Universidad de Chile vamos a estar allá en la Universidad de Chile vamos a estar ahí pelando a Mulder en compañía 1264 1264 van a estar todos van a ser dos días sucesivos para la convención y bueno está ahí está también ahí todos los amigos así que los esperamos a las 5 de la tarde el sábado 5 de la tarde X5 y al Alejandro antes de irnos decirles que en todo caso en los Estados Unidos ya se han estado haciendo experimentos en laboratorios teóricos a propósito Alejandro Vidal yo lo decía Alejandro Vidal en la Universidad se trata Alejandro y yo Manuel lo dejamos del lado así que no a propósito de eso se han hecho de hecho en el Discovery Channel y en el Travel Channel por ahí se pasaron algunos estudios hace no más de una semana atrás a propósito de los posibles viajes en el tiempo están teorizando bastante al respecto un grupo científico de viajar hacia el futuro y viajar a ser pasados a la factibilidad y que obviamente no sería en línea recta sino que en líneas curvas o en quiebres de ejes a través de estos espirales o agujeros negros nada más me despido entonces también perfecto y a la gente recordar que por supuesto los viernes recibimos a los amigos auditores que quieren venir a ver cómo se hacen los programas y este viernes vamos a contar otra vez con la presencia de Rodrigo Fuenzalida por lo tanto aquellos que quieran conocer a Rodrigo ver cómo se hace el programa pero por sobre todo tener una conversación ya más directa más personal con Rodrigo recuerden tienen que llamar a nuestros números telefónicos e inscribirse con nuestra productora Pamela Alejandra para llenar los cupos que tenemos para que este viernes puedan ustedes ser parte directa de la bailona minería Rodrigo nos juntamos el viernes nos juntamos el viernes un saludo a todos los amigos estén atentos sobre lo que pasa sobre nuestros cielos se me quedaba algo escriban manden cartas manden frutas sí, manden cartas o fotografías todo lo que se ha necesitamos estar investigando yo no se me había olvidado mencionar tuve un contacto me llamó durante la semana un periodista de Argentina de una radio de la República Hermana que nos escucha durante por onda corta en las noches en Argentina y tomó contacto conmigo porque nos va a hacer entrega de varios datos e informes importantes a nivel argentino pero que podemos conversar y analizar aquí bueno un saludo a nuestros hermanos argentinos que también nos escuchan con la cual los ufólogos chilenos argentinos mantenemos excelentes relaciones la ufología sirve para unir también a nuestros pueblos y bueno un saludo a la distancia quizás a Alejandro Agostinelli y Roberto Panch que son los los representantes de la mejor ufología que tiene Argentina bueno buenos días y nos estamos viendo el fin de semana el próximo el perdón el día viernes y el próximo miércoles que tengan bien y feliz descanso queridos ok muchas gracias si nos hace falta bye bye chao y ya continuamos con el resto de la programación de la bailona en minería siguen en sintonía viene buenísima no les cuento en la bailona en minería hemos conversado sobre los misterios del espacio junto a Rodrigo Ponsanida director de la agrupación de investigaciones ovniológicas de Chile Aion es mi perro el más perfecto no les cuento 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 no les cuento